Me he hecho tantas preguntas intentando entender Me he lanzado a buscarte sin saberte ver Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas, pero no sé qué hacer He prometido seguirte sin entender Y hay un eco en Londo que me empuja hacia ti Y aunque sea sin sentirte, te buscaré Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, soy el silencio Estoy aquí, soy este viento Estoy aquí, soy este trozo de pan Estoy aquí, soy tu lamento Estoy aquí, soy este eco Estoy aquí, soy este trozo de pan Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?